...intensa de lo que hay en México contemporáneo, yo gocé mucho el privilegio de hacer algo que hacemos los escritores, preguntar. Para escribir una novela tenemos preguntas, si no no la escribiríamos. Para escribir un cuento hay también preguntas. Entonces la pregunta yo creo que es algo que nos distingue y cada quien, al ser humano, cada quien ve la forma en que puede responderse. Para mí este trabajo de preguntar, pero preguntar a gente, mexicanos que han escogido un camino, que tuvieron sus dudas, que encontraron su pasión, su vocación, la mueblaron, ensayaron, experimentaron y que siguen, como dicen al sorferto la ola o como dice Guillermo Arriaga, que él es el empleado del mes, pero que quién sabe qué va a pasar desde luego, después. O sea, que siguen como yo creo que hay que seguir desnagando abrazo partido. O sea, también Daniel en algún momento de la entrevista dijo que actual era, que no se ha quedado en ningún lado, porque todavía falta algo por a dónde llegar. Entonces esta idea de no llegar y seguir produciendo, arriesgando, aventurando y expresando para construir un rostro de México y para que construya, espero, el libro esta viveza de la conversación. Yo me acuerdo de leer las entrevistas de Hemingway publicadas en The Parties With You y entonces Hemingway no estaba muerto, estaba ahí con la ironía, con el tono de voz, conversando no sólo para el que lo entrevistaba, sino para mí que lo leía. Entonces yo creo que un libro de entrevistas puede construir esa sensación de escenas, de que el lector se meta ahí y esté, sea uno más de algo, de un flujo de voces que pretende tomar un retrato en el momento, pero que desde luego al mundo del pasado de cada uno de los entrevistados que me compartía su momento de decisión, cómo le han hecho para estar donde están, sus familias, sus contextos, su relación con México, qué sueñan para ello y una serie de anécdotas que uno no sabe que van a ocurrir durante la entrevista y que son parte del material escrito. A mí me da mucho gusto que hayamos construido con Patricia Mazón, con su equipo de editores, la idea de este libro, al que acompaña, como vieron estas fotos que aparecen, son de Paul Browns, un gran fotógrafo que supo añadir al texto este retrato que yo creo que no es un retrato, que es un retrato que debe hacer lo que hace también la entrevista, es decir, hay más detrás de la imagen, hay más detrás de la propia conversación, este deseo incluso de saber más. Yo gocé mucho México contemporáneo, como bien decía Pati, no son todos los que son. La idea, meternos en varias disciplinas, acercarnos a algunos de los actores de estas disciplinas y no desde el ser especialista, es para que lo lea quien sea, aunque no sepas de arquitectura, aunque no seas un especialista en gastronomía o desde luego en literatura, que te acerques al ser humano detrás de una decisión de vida y de un camino que esperamos que sea un rostro vivo, luminoso de un México que también les duele a quienes están en él y que están proponiendo formas de mirarlo, incluso de cambiar.